Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Ay, qué bonito día! Hace mucho sol. ¡Ay, qué a gustito estoy! ¡Nala, Nala! ¡Hola, Lori! ¡Nala, necesito una escalera! ¿Una escalera? Yo no tengo. Es que he visto en el bosque un árbol lleno de manzanas riquísimas, pero están tan altas que no llego. Necesito una escalera bien alta. No sé, Lori, mira la caseta del trastero. Seguro que ahí encuentras algo. ¡Oh, sí! Voy a mirar. Voy a coger unas manzanas súper ricas. Lori, ¿qué haces? ¿Has encontrado ya la escalera? Déjalo todo bien puesto, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la tengo! ¡Ay! ¡Ay, pesa mucho! ¡Ay! ¡Aparta, Nala! ¡Cuidado, Lori, que me das! ¡Ay! ¡Lori, ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, no sé si llegaré hasta el bosque así! ¡Cuidado, Lori, mi casa! ¡Ah! ¡No, Lori, mi casita! ¡No! ¡No! ¡Mi casita, Lori, se ha roto! ¡Oh, Nala! ¡Oh, lo siento! ¡Es que no ha podido controlar la escalera! ¡Ay! ¡Perdóname, Nala! ¿Y qué voy a hacer sin casita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nala, tranquila. Te voy a construir una mucho más bonita. ¿Me vas a construir tú una casita? ¡Pues claro, Nala! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí! ¡Manos a la obra! ¡Ah! Vamos a ver... Creo que le falta algo. Unos toquecitos más por aquí. ¡Le va a encantar! ¡Ya casi está! ¡Lista! ¡He terminado! A ver... ¡Está bonita, ¿no? A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Nala! ¡Nala! ¡Ya está tu casita terminada! ¿Ya está mi casita? A ver, a ver... ¿Te gusta, Nala? Bueno... ¿Crees que voy a caber ahí dentro, Lori? Pero... Pero si creo que no quepo por esa puerta tan pequeñita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se ha derrumbado! ¡Ajá! ¡No tengo casita! ¡Oh, Nala! No he sabido hacerla mejor. No te preocupes, Lori. Muchas gracias por intentarlo. Me ha gustado mucho. Pero... Sigo sin tener casita. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que he destrozado la casita de Nala con la escalera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Qué terrible! Y después le quise hacer otra casita y no me salió bien y también se derrumbó. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, Lori, podías haber venido a pedirnos ayuda. Si lo hubiéramos hecho todas juntas, seguro que nos hubiera salido. ¿Qué? ¿Me vais a hacer una casita todas juntas? Pues claro, seguro que todas juntas lo hacemos genial. Vamos a llamar a Doty. Ya estoy aquí, chicas. Tenemos que construir una casita preciosa para Nala. ¿Estáis preparadas? ¡Venga, Lori! Vamos a hacerle a Nala la casita más bonita del mundo. ¡Bebes llorones! ¡Lágrimas mágicas! Así, así, chicas. Aguantad un poco más. ¡Ahí, perfecto! ¡Guau! ¡Va a quedar genial! ¡Nala, te voy a llevar una sorpresa! ¡Venga, chicas! Yo voy a buscar el color rosa. ¡Coge también purpurina, por favor! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Y listo! ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bonita! ¡Chicas! ¡Chicas, muchas gracias! ¡Al haberlo hecho todas juntas, nos ha quedado preciosa! ¡Trabajo en equipo! ¡Genial! ¡Eh, pero venga! ¡Vamos a llamar a Nala! ¡Se va a llevar una sorpresa! ¡Nala! ¡Nala! ¡Pero chicas, esperad! ¡No veo! ¡Ay, es verdad! ¡Que le he puesto una bendita a los ojos para darle una sorpresa! ¡Voy a buscarte, Nala! ¡No mires! ¡Cierra los ojitos, Nala! ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada! ¿Estás preparada, Nala? ¡Sí! ¿Qué habéis hecho, chicas? ¡Hemos hecho una casita para Nala! Cuando contemos tres, ya puedes quitarte la bendita. ¡Uno, dos y tres! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto? ¿Es para mí? ¿Es mi nueva casita, chicas? ¡Sí! ¡Sorpresa, Nala! ¡Es para ti! ¡Chicas, muchas gracias! ¡La habéis hecho súper bonita! ¡Mejor de lo que hubiera deseado nunca! ¡Es precioso! ¡Tengo un castillo para mí sola! ¡Pues por dentro queda lo mejor! ¡Lo hemos decorado súper bonito! ¿Quieres ver tu nueva casa? ¡Sí, sí! ¡Quiero verla! ¡Guau, chicas! ¡Me encanta mi nueva casita! ¡Es perfecta! ¡Qué bonita! ¡Mirad qué mesita! ¡Y qué camita tan bonita! ¡Es preciosa! ¡Chicas, me ha encantado mi casita nueva! ¡Muchas gracias! ¡Bibes llorones, lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras! ¡Bibes llorones! Amiguitos, ¿os ha gustado esta historia? Si es así, déjanos un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. ¡Nos vemos muy, muy pronto! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!